Muy buen día parceros, para mi es un placer darle la bienvenida aquí a mi nuevo canal de Youtube y en esta ocasión lo recibo con este estupendo juego, con este grandioso juego de League of Steel el cual encontrarán en el Google Play, en el top de ventas para si lo desean comprar pero, escuchen bien, pero si quieren ustedes todo gratis, como nos gusta a nosotros si lo quieren gratis, sin gastar ningún peso, aquí, aquí en nuestro canal tendrán el privilegio de descargarlo totalmente gratis, porque en la descripción del video les dejaré el link donde lo podrán descargar, League of Steel es un juego modo RPG de lucha, el cual viene sensacional tiene unos gráficos muy hermosos, de pronto si ustedes no lo ven, mejoren la calidad del video o descarguenlo, porque es para dispositivos Android, descarguenlo en su móvil y verán estos gráficos magníficos que tiene este juego, así que chicos, aquí tenemos el modo historia nos va mostrando una especie de mini tutorial, vamos a arrancar aquí desde la etapa 1 cada vez que vamos avanzando de escenario, iremos desbloqueando, aquí tenemos una lista de héroes estos de acá, tendrás que gastarte unas gemas, si tienes las gemas, puedes desbloquear cualquiera de estos héroes, principalmente tenemos a Garen, que es un héroe que viene inicial para que nosotros arranquemos nuestra partida con Garen, así que pueden analizar chicos aquí vamos a familiarizarnos con la táctica básica, este es el mini tutorial que ellos traen aquí podemos ver que vamos a la izquierda, traen los botones fáciles en nuestra pantalla hacia la derecha, aquí podemos un cambio de héroe, en caso tal de que tuviéramos dos héroes si tuviéramos ya otro héroe desbloqueado, podríamos cambiar de héroe, aquí esta, esto es para golpear aquí tenemos aquí para la habilidad del héroe, esto es una de las habilidades, y ya empezamos a la habilidad, aquí podemos ver, estos son los monstruos, así que tendríamos que ser muy rápidos y cambiar nuestros poderes, y saber, vamos a avanzar, cada uno de nuestros poderes, porque ustedes observan bien, luego de que tuviéramos, miren ahí, sale un héroe, una cantidad de más giras, y otros héroes, en otros héroes, tarda hasta 28 segundos, en volver a caer, para volver a alcanzar estabilidad, así que tenemos que caer y calizarla muy bien, y yo recomiendo demostrarla mucho con estos primeros, porque tienen muy débiles, así que estar concentrado para los más fuertes, y gastarla en los más fuertes, así que vamos a ver, este es esta combinación de golpes, esto es para, ellos, esos, hay varios enemigos, que nos den un afecto, y los padres que nos den un afecto, que se van a mejorar, o equipamientos que podamos usar, armaduras que podamos usar, para mejorar nuestra, nuestra habilidad, este tipo que vino haciendo, analizan ustedes, o aquí, 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 aquí metiendo más en lo que es el juego en este vídeo vamos a hacer la etapa 1 y la etapa 2 rápidamente para que ustedes vayan viendo el juego y se vayan metiendo en lo que vean ¡oh! tremendo, seguimos combinando la combinación perfecto, bravo, seguimos tremendo, vamos por este ¡toma! ¡previo! ¡uh! aquí salen encima porque hay miembros la vida, vemos que el total de la vida de nosotros es esa línea verde que sale arriba de nosotros así que cuidado, debemos de estar muy pendientes y al tanto de esa vida para no dejarnos matar perfecto estamos combinando la habilidad de esta canción pero sin olvidarte de que debes de tener como mínimo unas 2 miembros para que cuando salgan los enemigos más fuertes aquí nos han dejado la armadura, la recogemos pero acá tenemos otro collar verde y seguimos mostrándoles aquí ha salido muy grande bien aquí es donde ya les digo que podemos detener nuestras mineras habilidades hay reservadas para cuando ellos salgan de una vez y nos van a hacer grandes determinadas habilidades vamos a echarle el espacio ya que ellos entran esto nos causaría mucho daño esto nos causaría mucho daño recogemos rápidamente todo lo que nos ha quedado todo lo que nos ha quedado perfecto aquí igual va el campo de rayas aquí puedes volver al menú principal o puedes continuar con el siguiente escenario bueno esto nos dice que aparece que uno de los monstruos han lanzado objetos esos son los collares vamos aquí equipamiento aquí tenemos todos los objetos y se les dan de quitar también lo quitaré esto está listo también aquí está todo de nuestra maquilla lo que yo haré y vemos que aquí lo podemos enminorar aquí podemos enminorar todo lo que podemos enminorar si tenemos oro y ya tenemos un mauro listo perfecto y continuaremos con toda esta etapa 1 y luego les mostraré todo esto el resto de héroes para que ustedes vayan viendo todo este resto de héroes para que ustedes vayan viendo la idea de lo que los espera hay una belleza de héroes ok? así que vamos allá aquí seguiremos avanzando por este escenario recuerden que cada vez el nivel de dificultad irá a... seguirá creciendo su más fuerte y irá siguiendo el nivel de la dificultad así que debemos de estar preparados y ir entrando en 5 años con lo que son las amigaciones de bolsa y ¡Vamos! 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 Ahí en que siempre guardo las habilidades Para rematar con este electro grande Aquí nosotros vamos otra vez al menu Porque el tutorial no los pide Para no crearnos como podemos mejorar Pero ya todo esto está Así que seguiremos avanzando Para pasar toda esta capa 1 Vemos que ahí nos trae la filiota De cada uno como vamos avanzando Y si queremos cambiar de héroe En cualquier momento lo podremos hacer seguimos avanzando aquí nos sale más enemigo cada vez vemos que nuestro colchado ha aumentado por la mejora y gráficamente también ya porque se mejoró la armadura y va mejorando todo y va cambiando todo mira 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 aquí ha salido este monstruo grandísimo como yo les digo que debemos de tener toda la habilidad listo para poder una vez poner así como lo he sido así porque si no esto nos harían un gran daño perfecto así debemos de poder siempre cada vez que nos salgan los monstruos grandes listo seguimos continuando para pasar toda la etapa 1 rápidamente que ustedes puedan ver es grandioso porque cada vez si se va encarregando cada vez va tratando de pasarlo más rápido y mejorar tu puntuación porque esto trae un show pero se puede jugar en ningún gratis no será mayor cosa no será mayor cosa perfecto ooooh has visto como lo he recibido con la habilidad ok rápidamente eso lo tenemos que decidir en unos instantes aquí vemos una mujer con un arco te espera en el campo de batalla aquí vemos que ya podemos para desbloquear un error pero nosotros no lo vamos a desbloquear ok simplemente vamos a ir a probar a ver que tal se le da vamos a salir aquí ya tenemos aquí ya completamos toda la etapa 1 que no es gran cosa ya la etapa 2 de una adelante ya empieza con esto más fuerte pero aquí en etapa 2 vamos a probar vamos a probar uno a uno todos rápidamente vamos a probar vamos a probar y los que a mi parecer son los más los más uno de los más vamos a probar vamos a probar vamos a probar los más 2 3 2 a 2 2 ¡Suscríbete! 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 Vamos a probar otro rápidamente para que ustedes vayan viendo y finalizar este primer video de este grandioso juego. Creo que vamos a probar este. Este no lo he visto tampoco. Vamos a probarlo para ver qué tal. No hay razón. Esto es el que se recupera la vida. Yo creo que se recupera la vida. Vamos a probar otro. No me impactó. Es muy bueno pero no me impactó mucho como el anterior. Vamos a probar. Ah, esto está mi chica. Un arco. Un arco diferente. Vamos a probar este que tiene como una especie de... un palo. Un arco diferente. Vamos a probar otro, ese que acabamos de probar se llama Mono. Vamos a probar a payaso, vamos a ver que tal, que tal nos va con payaso, aquí programamos todos los héroes para que ustedes vayan viendo. Vamos a probar otro, vamos a probar otro, vamos a probar otro. y 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 vamos a probarlo a ver qué tal es nómada wow wow trae una especie de azúcar en su espalda wow tiene una bola gigante que ha lanzado al final de la combinación de la gente ok wow este es el primer poder que me ha salido potencia wow 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 es bastante interesante este veloz bastante interesante y no es veloz vamos a ver wow wow es una velova de aquí lo pueden ver también es interesante no es veloz no le gustan mucho los veloces o para los que le gustan los veloces esta especie no tiene mucha velocidad y vamos a probarlo 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 vamos a probarlos vamos a probarlo no do a pero en todos guau sí pero en un mirar este puño gráficamente me ha encantado por eso lo he dejado último para que ustedes vean este gráficamente me parece muy hermoso lo ven, lo pueden detallar, ese dorado me encanta en un guerrero el color dorado vemos su armadura en pies, brazos y en la parte de la cintura y me encanta porque es con un estilo de cuerpo a cuerpo así puño a puño, cosa que su táctica para verla es muy muy cuerpo a cuerpo bien, ese gancho estilo Mortal Kombat me encanta vemos esta combinación de golpes, es muy cuerpo a cuerpo para los que les gusta la batalla de antes wow, hermoso, esa combinación de golpes hermosa, vamos a ver si más tiene que ver wow, eso en un grupo, en una manada daría mucho daño pero miren, miren, me encanta la verdad no sé ustedes miren esta, miren esta, miren esta, wow, wow, tremendo, tremendo he aquí la lista de héroes chicos, ahí finalicemos para que el video no se nos salga tan largo, tan inmenso aquí vieron ustedes la lista de héroes y ojo a esto, más adelante les mostraré un pequeño pack con el cual podemos tener todo esto de héroes gratis pero todo esto vayan ustedes depende de la cantidad de like que tengamos, los suscriptores que podamos ganar con estos videos porque así sabremos si les ha gustado realmente el juego entonces chicos, bye bye, espero les llame la atención recuerden que ahí tendrán el link de descarga y hasta la próxima, no se olviden de suscribirse y darle like si les ha gustado el video chicos bye bye